Cuando sientas deseos de dejarme De una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo Ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sientas de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo Y al que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide